¿Ese es Tom? No, he salido un momento. A ver, dime el paso. ¿Está ahí? Pero si no hay nadie, ¿por qué? Pau. No me puedo ni imaginar por lo que estás pasando, Andrea, cariño. Pero tienes toda tu vida por delante. Me habéis contado todo lo que pasó cuando fuisteis a Argentina. Os dijeron algo sobre mi madre. ¿Quién fue? Se llamaba Mari. Era francesa. Siento que está aquí. Andrea, no hay nadie. Ha sido el que me sigue. Es él. Tengo miedo de que esté aquí, ahora. Con vosotras. ¿Qué haces en la vida, Camila? El tuyo, Cine. ¿Sos buena? Podrías haberme avisado que estás en boca de atar la mina. Igual no te preocupes que no le dije nada, ¿eh? ¿De qué? De que no sabía que la estabas grabando. ¿Qué, mina? ¿Qué? Estamos malditas. Nosotras. Me estás asustando. ¿Y qué te asusta? Si no me crees. ¡Alguien! Ahí, ahí, alguien. Ahí. 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 Gracias.